Hola que tal gamers, vamos a obtener la forma final del gato bronce Así que bueno, primeramente que es lo que necesitas para poder pasarte este nivel Claro está que es importante que tengas todos los tesoros de la zona de imperio de gatos y también de las zonas de hacia el futuro Así que bueno, si no sabes cuales son pues te los voy a mostrar para que no entre ningún tipo de duda Son estos de aquí, levantamiento fino, impulso de oscuridad, el recente de gato de gimo, tiempo de gatos, artes marciales indígenas Y el retorno de los ancianos, reconquista de la tierra Recordemos que esta zona aparece en la etapa también denominada Etapas de Leyenda y se llama Neo Cielo Oscuro Antes de poder acceder a esta fase tienes que pasarte primeramente el ciclón normal, el de color oscuro Y también este nivel con condición que si no has pasado tengo un video ahí donde te enseño a pasarte este nivel Así que bueno, ya estamos en la última zona que de hecho ya pasé porque no pude detenerme Así que bueno, van a ver cuales son las unidades que yo ocupé en este caso En esta zona salen enemigos del tipo zombie y obviamente pues complica un poco la zona Pero bueno, realmente solo lo podemos controlar con dos anti-zombies Y en particular yo les recomiendo que ocupen como siempre pues al gato miormaturgo Que de hecho está bastante, bastante bien Algunos no saben pero este gato también afecta a enemigos del tipo zombie Lo pueden ver ahí pues en la zona de detalles Ahí nos indica que es mata zombies y obviamente también los debilita Por otro lado también estoy ocupando al gato desverosador Porque tiene este efecto que está increíble, es el efecto de paralización Además de eso los demás gatos son gatos estándar todos chicos por lo menos a nivel 30 Que afecten a enemigos del tipo ya sea oscuro o enemigos del tipo volador En este caso obviamente la confiable gata cyborg nos viene bastante, bastante bien Por otro lado también estoy ocupando por aquí En este caso el gato dicromante también sería una buena opción En este caso me lo quité porque ocupé al gato camarógrafo que a mí me parece que es una mejor opción Por otro lado tengo al gato jinete por lo menos a nivel 30 Aunque no lo tengan en su forma final y obviamente el gato camarógrafo Que de hecho pues ya lo vieron que lo estoy ocupando Eso dentro de los gatos pues del tipo raros Ahora, dentro de los gatos especiales estoy ocupando solamente a 3 unidades me parece Y estoy ocupando obviamente pues al gato con bombas Que es una unidad que se obtiene de manera gratuita Pero debes pasarte por lo menos el capítulo número 1 de la zona del futuro Y así poder acceder a la fase Además de eso estoy ocupando en su segunda forma Perdón chicos, en per si, en la tercera forma estoy ocupando a la gata valquilla sagrada Porque tiene efecto una vez más de paralización Y estoy ocupando el poder que tiene el gato vejimo alzado en su tercera forma Y pues bueno, en particular estoy ocupando solamente un gato del tipo super raro Que es una unidad obviamente que todos quieren Que es el gato pizza Que también les recomiendo que obtengan en serio Este ataque que hace de área Y además de eso, dentro de sus talentos podemos colocarle ataque lunar La verdad que está bastante, bastante brutal Así que bueno, el gato pizza es el último gato que estoy ocupando Para poder pasarme esta zona Así que bueno chicos, simplemente vamos a darle regresar Así que bueno chicos, pues vamos a la zona de venganza de ciclón Yo les recomendaría que se activan el ítem de max Para tener suficiente energía En este caso pues activada Y además de eso, el ítem de francotrillador Simplemente para asegurar un poquito Que puedan hacer retroceder a unos cuantos ciclones Así que bueno, sin más que decir Vamos a darle Tampoco les recomiendo que se activen el ítem de tesoro Porque es muy probable que nos den la unidad Así que bueno, de momento vamos a esperar un poquito A que nos acerquen las unidades a la base Y obviamente el problema principal aquí Son los enemigos del tipo zombie La verdad chicos De hecho los enemigos de color oscuro No son tanto el problema Sino más bien la cantidad de veces que reiven los enemigos del tipo zombie Pero bueno, ya tenemos suficiente dinero Pues ahí acumulado un poquito Y además de eso, tenemos suficiente daño Con ayuda de nuestro gato Véjimo alzado Así que bueno, ya se está acercando ese cangurito por ahí Vamos a empezar con la rotación Simplemente colocamos un gato pared Para que se entierre ese enemigo del tipo zombie Y colocamos por aquí estas unidades Que son las que afectan a los enemigos de color oscuro Así que bueno, ahora sí podemos hacer nuestra rotación habitual Nada más tratando de cuidar Que tengamos suficiente energía Para poder tener a un gato Por lo menos desbrosador en la parte de atrás Y así poder destruir Lo que serían los enemigos del tipo zombie Que la verdad son los más molestos en esta zona Bueno, tal que suena como un efecto Como si algo se quebrara Como si fuera un vasito Y es el efecto que queremos para que no Para que no renazcan los enemigos Ya tenemos otro gato pix en el campo Una más tenemos a otro gato guinete Y pues bueno, la verdad que la zona yo creo que va bastante, bastante bien Incluso tenemos a otro gato miarmaturgo en el campo Y se están acercando básicamente otros canguritos Ya tenemos esto por aquí Vamos con el siguiente gato desbrosador Quiero tener por lo menos energía suficiente Para sacar al gato Véjimo alzado Que recordemos que ese gato me va a ayudar A poder debilitar a lo que serían los ciclones O por lo menos hacerlo retroceder un poquito Ya puedo rotar al siguiente gato pizza Pero aún no tengo la energía suficiente Creo que con el siguiente ataque Destruyo lo que sería pues prácticamente Un cangurito de color oscuro Y poder rotar en este caso Al siguiente gato pizza Que es prácticamente lo que quiero hacer en esta zona Aún no logro rotar Pero bueno, espero que ya con el siguiente ataque Ya lo pueda hacer De hecho sí, ya lo puedo hacer Continuamos con esto Ya destruimos a un cangurito Y necesito la energía para poder sacar En este caso al siguiente También obviamente ese gato francotillador Me está ayudando bastante en esta zona Pero bueno, ya simplemente Pues vamos a ahorrar un poquito Para poder tener suficiente energía De momento solamente voy a arrojar Lo que serían gatos pares Para proteger un poquito Y ya tengo suficiente energía Si es que mato a esta unidad Para poder en este caso Poder arrojar a mi gato Véjimo Así que bueno Ya tenemos por ahí a esto Tenemos el gato desbrosador Cuando yo congele a lo que sería el ciclón Voy a arrojar a mi gato Véjimo Así que bueno De momento a rojo a mi gato Véjimo Vamos a colocar el láser por ahí Tratando de congelar a la unidad Así que bueno Continuamos con esto También tenemos el gato Pixar También tenemos por ahí A la gata Valkyria Así que bueno Vamos a darle un buen ataque Bastante potente a lo que sería el ciclón Lo quiero acabar de la manera Más rápida posible Porque la verdad Salen tres Que están bastante potentes Y bueno Mientras los mates más rápido Yo creo que sería mejor para mí Continuamos con esto Ya hicimos bastante daño También recordemos Que tenemos el gato Alcotillador en el campo Y también le estamos haciendo Bastante daño A los enemigos del tipo zombie Que de hecho se encuentran por ahí En la zona de adelante Continuamos con esto Tenemos el gato mi amanturgo Por ahí se enterró ese enemigo Y una vez más Le estamos dando a los dos ciclones Pues bueno En particular Ya me derrotaron al gato Véjimo Pero yo creo que hizo un excelente trabajo Así que en particular Me siento satisfecho Con todo el daño que hizo Mi unidad Así que bueno Continuamos con esto Tenemos a otro gato desplazador En el campo La verdad que la zona Pues no luce tan mal Tenemos el gato Una vez más al gato Pixar Tenemos al gato Cyborg Y también tenemos al gato Vaquero Me parece que ya destruimos A todos los enemigos del tipo zombie Así que en particular La zona pues va bastante Bastante bien Solamente queda ese gorilita Y también prácticamente Ese enemigo Que es como una especie De pingüino Creo que si es un pingüino Del tipo zombie Así que la verdad Esto puede que se nos complique Un poquito Porque bueno Ya salió el tercer ciclón Y no tengo suficiente energía Para dotar A lo que sería el gato Véjimo Pero bueno chicos No perdemos las esperanzas Continuamos con esto Me parece que incluso Ya no puedo dotar más unidades Pero bueno Ya tenemos por ahí congelado A lo que sería el ciclón Vamos a colocar por aquí En este caso un rayo láser Y también vamos a arrojar A nuestra Valkiria Creo que ya solamente Quedan dos ciclones en el campo Me parece que sí Porque recibí bastante energía de golpe Así que bueno chicos Vamos a continuar con esto La verdad que el gato Bombas Es una unidad maravillosa Para poder detener A estos ciclones Así que bueno Tenemos por aquí Al gato Cyborg El gato Desbrusador Y también tenemos por aquí Al gato Pizza Por otro lado Si tuviera Yokimura en el campo O un gato del tipo Uber Obviamente sería mejor Que lo ocupáramos Pero bueno De momento estoy suponiendo Que no tenemos esas unidades Que como les comento La verdad son un poco más difíciles De conseguir Ya destruimos al segundo ciclón Solamente nos falta el tercero Y de hecho pues vamos a acercarnos Un poquito a la base Y tenemos el gato Camarofo Vamos a colocar aquí A nuestro gato Vigimo Alzado Para que también tampoco Destruyan a nuestras unidades Y también tratar de destruir A ese ciclón Ya lo hicimos retroceder un poquito Me dice incluso Que no puedo rotar más unidades En el campo Estoy debilitando al ciclón Con ayuda también Del gato Maimertrugo Así que bueno Continuamos con esto Tenemos el gato Camarofo También tenemos por aquí A este gato Vaquero Como le quieran llamar Que afecte enemigos De color oscuro Y esos pingüinos Están renace y renace Pero bueno Vamos a continuar con el hacer De hecho Ya destruimos Al último ciclón oscuro Así que la verdad La zona no estuvo tan mal Continuamos con esto Ahora lo único que nos queda Pues prácticamente Es destruir esta base Que bueno Con ayuda de nuestro gato Vigimo Alzado La verdad que eso va a ser Bastante Bastante Rápido Así que bueno En particular Aquí me dieron 15 mil Desde experiencia Y obviamente la unidad Pero bueno En este caso Vamos a ver la unidad Que les debieron haber dado Bueno Dio 12 de la Básicamente de la noche Así que bueno Vamos a saltarnos esto por aquí Para que puedan ver la unidad Y bueno chicos Vamos a ver la unidad Que en particular Se encuentra en la zona De mejorar Recordemos que es un gato Del tipo raro Y es la forma final Del gato bronce Que realmente es una unidad Que se ocupa Pues bastantito Para algunos niveles Así que bueno En particular En la primera forma Es el gato bronce En la segunda Es el gato Miguel Ángel Y pues bueno Vamos a darle aquí Click en la sección De mutar Y nos dice Enhorabuena Has obtenido una nueva unidad Y es el gato concursante Vamos a ver Que tiene por ahí Pues bueno En particular Yo creo que No es que afecte mucho Pero por lo menos Yo creo que aumentó Un poco sus estadísticas Tiene la racha ganadora Más larga de la historia En los concursos de la tele Aunque las preguntas No son difíciles Puede repeler A enemigos metálicos Con ataque de área Así que realmente Ese efecto Yo creo que nos viene Bastante bastante bien Y estaremos ocupándolo Más adelante Para vencer al citrón Del tipo metálico Y dime tú ¿Qué te parece La manera en la cual Nosotros podemos obtener Esta unidad? La verdad que No es tan difícil Pero eso sí Debemos mentir El timing de las unidades Y pues bueno Tener suerte Para que podamos destruir A los enemigos Del tipo zombie Con los gatitos Que pueden evitar Que revivan Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!